Para hablar con nuestro compañero Daniel Arevalo, que nos va a entregar información de lo que tienen que vivir a diario miles de personas que transitan por diferentes vías de Bogotá. Él está acompañando a un ciudadano que a diario toma uno de estos recorridos, mire, ahí va a salir de la casa, se va a montar al bus por la Caracas Sur y vamos a vivir este trancón. Pero también el alcalde mayor de Bogotá se va a subir al transporte público y va a recorrer estas vías de la capital colombiana, por supuesto, acompañado de un periodista de arriba a Bogotá. Daniel, entreguenos más información con respecto al tema y los trancones y la movilidad por el tema de las obras. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. En este momento nos encontramos desde una vivienda del sector de Danubio, en la localidad de Usme. Una situación que deben pasar diariamente los vecinos de aquí para llegar a sus tragos. Esto nos encontramos con don Leandro, él es una persona que reside aquí desde hace muchos años, diariamente se enfrenta a todas estas situaciones, los trancones. Don Leandro, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Bueno, nos encontramos aquí en el barrio, en su vivienda precisamente. Expliquemos a los ciudadanos qué ruta vamos a tomar hoy y todas esas odiseas que se enfrenta usted. Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy vamos a tomar la ruta 953, que nos lleva, aquí salimos por toda la Caracas, a Santa Lucía, a bajar por toda la calle 44, coger el sector de Venecia, Primera de Mayo, baja por toda la Primera de Mayo, la Avenida Bastos, hacia Tierra Grata. Es decir, nos enfrentamos a prácticamente varios frentes de obra que tiene Bogotá en este momento, la Caracas, la 68, la Primera de Mayo. A llegar abajo a la calle, que también se encuentra en obra. Digamos que es una ruta bastante complicada por las horas que hay en la ciudad. Don Leandro, aquí estamos caminando en este momento hacia el paradero del SITP. ¿Cuánto le toma aproximadamente de aquí hasta donde para el sistema público? Bueno, afortunadamente el paradero está muy cerca de mi casa, pero el problema que tenemos es cuando las rutas se demoran. Hay veces que tenemos las rutas, se supone que esas rutas es de cada 15 minutos, pero hay veces que nos tarda media hora en tomarla, muchas veces más. Digamos que en esta hora de la mañana son un poquito más fluidas, pero sobre todo al mediodía, ahora valles que llaman, es bastante complejo. Don Leandro, ¿cuántas rutas tienen ustedes aproximadamente aquí en el sector? ¿Aquí en específico pasan algunas o cómo es toda la movilidad en esa materia? Bueno, aquí que entran directamente al barrio, pues tenemos dos rutas, o sea, tenemos la 622 y la 953. No tenemos más rutas que entren al barrio Danubia Azul. Ya si queremos, nos tocaría Transmilenio. Pero Transmilenio también sale siendo una oficia, digamos, si nos movemos hacia el lado de la ruta de la 953, es bastante complicado porque nos toca salir desde el Danubio, coger un alimentador que nos lleve al portal, que en lugar de ayudarnos a avanzar hacia el centro, digamos, hacia el destino que vamos, nos devuelve más hacia el sur, al portal y ahí puede coger las rutas. Entonces, digamos que eso nos genera también bastante demoras. Y, pues, no sé, en las tardes se está generando mucho trancón para llegar. De Molinos aquí a la entrada de Danubio nos estamos gastando aproximadamente 40 minutos en las noches. Ahí estamos viendo, ya estamos a unos cuantos metros de la parada del SITP para tomar, pues, estas rutas que les vamos a estar contando a lo largo de esta emisión. Como escuchamos, vamos a estar enfrentándonos a la extensión de la troncal de la avenida Caracas. También es intervención que se está realizando de Transmilenio en la avenida Carrera 68 y también esas horas del metro que avanzan por la avenida Primero de Mayo. Uñándose, hace algunos segundos nos comentaba, pues, todo el tema de Transmilenio. Muchas veces les hemos registrado aquí, pues, todas las dificultades también que se registran muchas veces del portal. ¿Cómo es esa llegada allí al portal de Usme, sobre todo en esta hora pico? Y, bueno, bastante complejo. Digamos, inclusive nosotros en este momento decimos, yo me siento poco afortunado en este momento porque las personas que tienen que coger los alimentadores desde la parte alta de la localidad tienen un cuello de botella en el barrio Santa Marta. Ya que están realizando una obra y queda un solo carril, pues, imagínense el traumatismo en la movilidad a esta hora llegando a Santa Marta. Entonces, digamos que es bastante complejo y difícil movernos todavía en la localidad. Esperamos que esto, cuando se haga la entrega de la Caracas, lo que llama el consorcio Caracas, que ellos entreguen esa vía, pues, nos mejore la movilidad en el territorio. Sin embargo, pues, ya quedan como dos meses de obra. El contrato ya vence ahorita el 11 de septiembre, pero de igual manera, como ustedes pueden ver, que están dando noticias constantemente, falta harto para finalizar esa obra. Bueno, ¿cómo les beneficiaría a ustedes esta obra, precisamente, si se llega a entregar en esos plazos que se han anunciado? ¿Cómo les beneficia a ustedes todo el tema del transporte? Bueno, pues, eso es como un sueño que tengo aquí en la localidad, ya que llevamos muchos años sufriendo el tema del transporte. Uno, por los trancones, dos, por la falta de transporte. Bueno, en este caso, nos beneficia en los tiempos. Usted sabe que lo que todo mundo necesitamos en este momento es tiempo para alcanzar a hacer las cosas necesarias, para no gastarnos medio día en el transporte. Digamos, hay rutas que, gente que tiene que movilizarse al norte. Mi hermana trabaja en el norte, ella tiene que salir a las cuatro y media para estar allá en el trabajo a las siete. Entonces, son más de dos horas y media. Entonces, digamos que, ¿en qué nos beneficia inicialmente? En tiempo. El tiempo para la familia, para hacer otras cosas. Bueno, pues, vamos a ver precisamente cómo nos va con el tiempo. Como les indicamos, vamos a estar recorriendo desde aquí, desde la localidad de Usme, esos principales frentes de obra, pero desde la cara del ciudadano de a pie, del común, en el transporte público, en los buses de ley CITP. Y no se desconecten porque estaremos contando todos los detalles aquí, en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!